Ok pues vamos a hablar nosotros dos seriamente pues aquí en la mitad Enfocame a mi, sigue esa cámara, mira Es una guadonadita ahí pero es que no se como cuadrarla Bueno, comentame bro Íbamos en un proceso de sanación Si quieres decime algo yo te respondo Yo solo quiero escuchar tu versión bro Yo vi a TikTok suyo y yo decía no, este marica está llorando otra vez, que pereza Lo primero es que claramente no supe reaccionar a una situación a la cual no estoy acostumbrado Es la primera vez en mi vida que yo recibí tanto acoso por medio de redes sociales Pero a mi siempre me ha querido mucho En tu vida? En mi vida Yo no te creo bro Por Dios y por mi madre En mi vida Bueno, ok Y yo siempre he estado muy huyoso marica y la gente me ha querido mucho O sea yo nunca he tenido como problemas O sea, ¿a ti en ningún momento Nicolás Arrieta te tiró? Nicolás Arrieta jamás en la vida me tiró No Nunca en la vida Ok, ok A todo el mundo, a mi no Ok A mi a Mario nos dejó quietos siempre Ok, fueron como que los únicos dos que dejó quietos Ajá, por las razones que tendrá el parcero pues también Ok Entonces obviamente no supe reaccionar a algo a lo que no estaba acostumbrado Ok Y la oleada de seguidores suyos es muy grande perro Usted no es un secreto para nadie Y es muy complejo perro no estar camellando Y haber camellado tantos años perro Y estar camellando con amor y sacrificio y con disciplina Y entrar a tus redes sociales y encontrarte pues el bullying cibernético que generó el chiste Que ya, yo estoy de acuerdo que es un chiste Estoy de acuerdo que si lo hubieras hecho en confianza entre vos y yo perro Yo me hubiera cagado de risa o no sé como lo hubiera tomado Pero probablemente no hubiera vuelto la bola que se volvió Un chiste que se dijo una vez y salió de control Porque aparte pues no es, no es, o sea es una realidad Pero pues la realidad va ligada también a muchos aspectos de mi vida Que yo estoy manejando una vida diferente a la que manejaba Y estoy enfocado en otras cosas Ok Pues es una realidad Nadie puede negar que mi impacto entre comillas en redes No es el mismo de antes Tampoco es lo que estoy buscando Porque números yo sé hacer Pero no me gusta generar números con el contenido Con el que se genera números No solo polémica Sino en general el contenido básico Perro de coger a la pollita y poner un texto arriba ¿Vamos a entender? ¿Puedo ir a la pollita y poner un texto arriba? Pues A hacer un No, no estamos peleando Estamos alegando A hacer un viejo pues Con un texto arriba es típico TikTok pues Ok, sí, ya entiendo, entiendo Que así es muy fácil viralizarse pues Y tener números Ok Obviamente me dio en el ego perro Me lastimó No lo esperé Que es otra cosa O sea también Que entra ahí Que yo eso no lo esperé Porque pues Yo siempre tuve una relación Yo nunca lo hice con esa intención Yo lo sé Pero No es usted Ok, ok ¿Me va a entender? No, yo sé que yo lo empecé Yo soy consciente Yo asumo mi responsabilidad Lo que yo digo es que O sea Yo nunca voy a entender El por qué un chiste de esos Tan básico Sí Te puedo vender ¿Por qué? Primero me viene el ego Claramente Ok Y segundo Porque es que Fue mucho tiempo marica Y es el momento todavía Donde toda publicación Que yo ponía allí Se bombardeaba De los comentarios perro Y es muy O sea Imagínate No sé de marica Pues es un ejemplo hipotético Pero por ejemplo Vos Están Estás camellando Tanto a la vuelta Y llega otro piro Y te dice Hace un chiste de vos Y todos los comentarios Vos Porque eso es muy fuerte mentalmente Eso está muy claro pues Vos aguantas mucho palo perro No sé cómo le haces Pero en mi caso Vuelvo y te repito Es algo a lo que no estaba acostumbrado Entonces para mí fue Bastante complejo asimilarlo De la manera en que Vos lo expresaste Ok yo entiendo Me hago entender Y la cogí personal Y empecé a pensar Que había sido algo personal Tuyo contra mí No es que sabes que Yo creo que la rivalidad O sea no rivalidad El problema fue Cuando empezamos a Guiarnos mucho Los comentarios de la gente La gente me dañaba la cabeza Yo me dañaba la cabeza Y era chistoso Weón Claramente era parte de tu compañía A mí me daba risa Hay conocidos míos Que también se cargan de risa Marica A mí me daba risa Huevón la verdad Si te soy sincero No sé cuándo fue La primera vez que se dijo Yo tampoco lo recuerdo No me acuerdo Cuándo fue la primera vez Que se dijo Pero fue hace meses pues Sí Mucho tiempo Pero la gente La idea es que la gente Cambie huevón eso Porque yo entiendo El punto marica Yo por ejemplo Cuando vos hablaste Dije No de pronto Esto me afecta en una marca Si me están comentando Esa huevona Ahí está afectando tu trabajo Y te voy a poner El ejemplo más hijo de puta Que yo lo he aprendido Como a balancear Huevón A veces nada Presente eso de cáncer En la Red Bull Y Salgo Cada parte que salía Y huevota El chat Deja de ser Valle Este carpedía Marita Paisaos 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 Es complejo O sea Obviamente Red Bull lo entiende Porque Red Bull es una marca Con la que trabajo hace mucho Claro Pero sin embargo Perro Otra marca dice Es que este marica Está apagado Porque le va a pagar A un piro Que está apagado Pero o sea Yo entiendo Yo entiendo También tu punto Huevón Obviamente yo dije No marica Paisaos Como es inteligente Esa gonorra Yo pensé que ibas a hacer Hasta una colaboración Con alguna marca De bombillos Alguna huevona rana Hubiera sido bueno Claro marica Yo dije Ese huevón Con tantos años Que lleva en las redes Eso lo va a sacar A su favor Pero Como yo Yo creo huevón Que te Me lleva Te hace llevar No lo asimile No es súper reaccionar Yo siento que si hubiera salido a reaccionar Es como a mi No solo hubiera pasado así Sino que Cuando uno se ríe de las cosas Pierde totalmente el gusto Para la gente Que Tiene reacciones Ajá Entonces como que Yo por ejemplo No me puedo ofender de nada Porque me llego a ofender de algo Y es Eso es una vuelta Que yo a usted respeto mucho Pues Yo no podría con tu vida No Pues mi vida tampoco es tan mala No Es una chimba Pero Pero me refiero a A que Es que es muy teso Perro estar En boca de todo el mundo Todo el tiempo allí Sí Sí pero lo que hay No yo estoy bien Huevón Yo creo que La diferencia tuya Perro Si te soy sincero Es que ¿Por qué nadie está comiendo Allá papas Parada viendo Todo eso? Ah Bueno Entonces Yo creo Que El Pues El problema De verdad O sea yo creo que Sinceramente Perro Te merece una disculpa Y mutua Sí pero de verdad Perdón perro De verdad perdón huevo Nunca No es que No que es esto No es que Es como una serie Donde Los personas humanistas Pelean Y luego se piden perdón Y todo es perfecto Así debe ser Muy bien Muy bien Muy bien Es que eso El problema huevón allí Fue que ninguno De los dos me dio muchas cosas Pero no Yo te invité Para pedirte perdón Y como públicamente Perro te dije Toda la mierda Públicamente te pido perdón Acá perro De verdad Mira yo te voy a decir una cosa Wes Yo muchas veces Que tuve debates Con vos Siempre lo hice Más en forma de consejo Que en forma de ataque Sí Siempre fue marica Porque yo desde que te conocí Sabía el potencial que tenías Y te lo expresé Te dije Una vueltota Y todas las cosas Que yo te dije En algún momento Y los videos virales Que hay ahí Pues de nosotros Debatiendo Siempre fue en tono De marica Te aconsejo Te aconsejo Porque es que Yo tengo una percepción De cómo se arma Una carrera en redes Las cosas han cambiado Y han evolucionado En eso estamos claros Pero fue siempre En modo de consejo Niño Y pues claramente A mí Aparte de darme en el ego Pues me dolió Fue como digo No res Yo no esperaba eso Más allá De que haya sido Un chiste Pues pero lo que te digo Es que la gente La gente es una vuelta Es una vuelta Hay personas Que están poniendo nombres Como que no vaya a ser eso Con otra persona De verdad Paisa hueón Se los digo Este marica Es que pero Hasta en los problemas La gente sabe Que yo siempre he dicho Este hueón fue Uno de los únicos Que me la dio al principio ¿Me entiendes? Y te la seguiré dando Y el marica La gente sabe que hueón La historia veía De paisa Posen por una foto Posen por una foto Porque esto sí Es la evolución De las redes sociales Este marica Está juntando mucho Con Pelican El baile todo gusta Con Pelican El baile todo está con Pelican Está con los ramos Está con una jugada Tan extraña Sí, sí, eso es peli Coincido, coincido Eso es peli hueón Que obviamente Ustedes creen que no Pero a peli le parten El culo de vez en cuando Pero eso lo debe De vez en cuando Por si las moscas Sí, hueón El marica también tiene El marica también tiene Eso es extraña Pero no Pero de verdad Entonces Que vos sepas Hueón Que todo bien La gente la verdad Todo bien Marica Y si vos ves a esa mierda Por ahí Que sea algún Carechimba Que de pronto No lo entendió Ignoralo Mío, yo Me tomé mi tiempo Dejé de subir contenido Solo hice contenido De marca Obviamente Bloqueé términos Y toda la vuelta Pero me tomé mi tiempo Para ahorita Que tengo la vida Más tranquila Como volver a retomar El tema del contenido Ya Parce Te agradezco de corazón También esto Me parece un gesto Aparte de humildad Un gesto grande perro Y quiero saber Después Y después hablaremos Como a fondo Que ha sido eso Que te ha hecho Bajar la guardia Un rocio ¿Sabes qué? La verdad Yo sé que la gente Lo notó Cuando fui a España Oro ¿Qué pasó en España? Cuando fui a España Conocí A The Gref A Ibai A The Game Mario Tanta gente grande Que colaboran entre ellos Y crecen grandes Sin ninguna clase de ego Nada Yo siento que eso Falta en Colombia Yo te lo dije Desde el principio Perro Aquí es imposible Hacer un evento Hacer algo grande Porque nadie quiere Crecer juntos Todo el mundo Quiere ser el primero Tal cual Y yo sé Que soy el primero Con una ventaja increíble Jodiendolo Entonces yo digo Perro Si yo tengo una referencia Con la gente Y soy grande Puedo hacer que todos Seamos grandes Y colaborar con todos Y el número uno No se va a tocar tampoco No y a mi no me interesa Perro porque A ver Eso puede ser Vamos a ser feliz Como así Usted ya es el número uno ¿Sabes qué? Arcángel me dijo algo ¿Qué le dijo? Él me dijo Arcángel de verdad Se tiró unas frases Hijas de puta Me la dijo fuera de stream Me dijo Tú vas a ser el primero En que te superen Exacto Eso me lo dijo Arcángel de verdad Perro y es la realidad Yo no voy a ser el primero Toda mi vida Llevo cuatro años así Ya fue el primero en llegar Ya es para adelante Ganancia ¿Sí me entiendes? Ya es un legado Perro Ya es un legado Que eso es muy importante Ustedes en la etapa De ustedes Dejamos nuestro legado Y no se dieron cuenta De lo que WESCO Les hacía en este momento Porque ustedes Si peleaban No se pedían disculpas Y antes se tiraban Y de todo Esto que está pasando Yo sí siento que es una evolución En las redes Claro No Porque es como que Como puta están conversando Si usted estaba más enojado Que un hijo de puta Yo estaba olidido Enojado Claro Porque yo también Soy muy emocional Perro Yo soy muy emocional Y en general Joder mucho Pero muy bien Felicitaciones Ya podemos en un grupo Ya podemos en un grupo No mi niño Antes En serio Muchísimas gracias Por el espacio Yo sé que eso va A calmar mucho las cosas De mi contenido Y te lo agradezco Porque Porque ahora me motiva Muchísimo más perro Y nada perro Mis sinceros buenos deseos Siempre que las siga rompiendo Con esa mentalidad perro Las cosas van a evolucionar mucho